Bueno, nuestra oficina de empleo en sí tiene como objetivo poder ofrecer servicios de empleo como también de capacitación. Y este año tenemos la mira en los jóvenes de nuestra localidad, ver qué le podemos ofrecer a nuestros jóvenes. La semana pasada tuvimos una reunión en la Gerencia de Empleo de la provincia de Córdoba con nuestros referentes locales, en donde hemos firmado el programa Empleo Joven, que anteriormente se llamaba Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, para que los jóvenes de nuestra localidad puedan llevar a cabo distintos tipos de entrenamiento como también de capacitación. Bueno, el objetivo principal que hoy tenemos que llevar a cabo es un curso de introducción al trabajo que es para estar destinado a aquellos jóvenes entre 18 y 24 años que no tengan el secundario completo o que lo estén cursando para llevar a cabo un taller. En dicho taller se les va a dar a conocer, se les va a explicar cómo poder presentarse a una entrevista laboral, cómo desarrollar un currículum vitae, cuáles son las leyes laborales, las obligaciones, los derechos que tienen cada uno, porque muchas veces los jóvenes no conocen esas cosas. Y en base a los distintos talleres que va a existir dentro del curso, poder que cada uno pueda descubrir su perfil laboral o en qué le gustaría trabajar a cada uno. En base a eso, conociendo los perfiles, el otro objetivo que tenemos es poder ofrecerle un entrenamiento. Que esos chicos se capaciten, pero que a la vez puedan tener un entrenamiento. En alguna de las empresas, la localidad, como también comercio. El entrenamiento lo que significa es un aprendizaje. No establece una relación laboral con la empresa o con el comerciante. Sí, lo que estos beneficiarios van a recibir es una remuneración mensual. No solamente por hacer el entrenamiento, sino que en estos meses que vamos a llevar a cabo el curso de Introducción al Trabajo, también va a recibir una remuneración mensual. Es como un incentivo para que lo puedan hacer. Se trata de un curso cortito que dura aproximadamente 3 meses. Y durante esos meses, por mes, se le va a estar abonando aproximadamente 1.050 pesos a cada uno de los chicos que desarrollen el taller. ¿Tienen fecha de comienzo del curso? Sí, sí. Tenemos todo el mes de marzo para llevar a cabo las inscripciones y poder adherirlos al programa a los jóvenes. Y en el mes de abril se va a ejecutar el curso de Introducción al Trabajo. Recordemos quiénes pueden participar del mismo, Meli. Todos los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que no hayan terminado el secundario o que lo estén cursando. Después del curso, porque ahora está en una parte práctica, ¿esto ya corresponde a la empresa, digamos? Y si se tiene un monto, ¿de cuánto cobrarían? Exactamente, sí. Con respecto a los entrenamientos, que son aprendizajes, tiene más o menos, dura 6 meses aproximadamente. Y durante esos 6 meses también van a recibir una remuneración que más o menos se está hablando de 3.600 pesos por mes. Cumpliendo 4 horas por día. Exacto. ¿Cómo van las inscripciones? ¿Cómo está el tema del interés, Meli? Y si hay algún tipo de limitante, digamos, para que vengan y puedan anotarse, ¿no? No, no, no. Hay chicos que ya los hemos anotado, ya los hemos cargado en nuestra plataforma, pero necesitamos cubrir un cupo, ¿sí? Entonces, por eso le pedimos a todos aquellos jóvenes que todavía no tengan conocimiento de esto, que se acerquen a nuestra oficina de empleo, área de acción social, para poder anotarse e inscribirse. Sí o sí, el único requisito es que tengan entre 18 y 24 años y que aún no tengan terminado el secundario. Meli, preguntarte sobre incorporación de nuevo personal y horarios de atención. Sí, bueno, acá en la oficina de empleo tenemos la incorporación de la trabajadora social Evelin Pérez, que ya nos va a ayudar con el tema de atención al público en la oficina de empleo y también se va a encargar exclusivamente del programa Jóvenes para poder hacer todas las adhesiones a este programa de estos jóvenes y para el desarrollo del curso de introducción al trabajo. Los horarios, todos aquellos jóvenes que estén interesados pueden venir si quieren a consultar en el área de acción social, que está también junto con la oficina de empleo, por la mañana no hay ningún inconveniente, pero más exclusivamente el tema de los jóvenes se va a trabajar en el horario que va a estar Evelin Pérez, que va a ser entre las 13 horas a 18 horas de la tarde.